Dáncito no respondió el nombre de todos los partidos. Hay partidos aquí que han planteado propuestas que son irrealizables, porque los equipos van a ser auditados y evidentemente no pueden usarse. Se está pidiendo requerimientos en ese sentido de algunos partidos específicamente. Y nadie debe tocarlo, es la posición del PLD. Nadie debe tocarlo porque hay que establecer quiénes son los responsables de haber cargado la boleta mala. O sea, solo el tipo de voto automatizado. Los votos automáticos son correctos, que están todos en un kit y eso no se puede tocar. El PLD no quiere que lo toquen hasta que no llegue la OE. Ha habido un gran consenso de los demás partidos para que esa parte que no puede usarse no se utilice. Entonces estamos ahora construyendo lo que tiene que ver cómo hacerlo. Y en ese sentido estamos en ese consenso. Ahora lo que queremos es establecer que el PLD va a apoyar la propuesta del PRM, porque no tenemos excusa de ningún tipo y la Fuerza de Palabra con relación a lo que tiene que ver a las cosas que la justa tiene en capacidad de hacer en el tiempo. Voluntar les sobra para hacerlo.